I'm wrecked. Recuerden que esta W no suena. I'm wrecked. Demos el uso de la preposición in. Recuerden que se utiliza para tiempo y para lugar. Recuerden, preposition in. Ahora, si estamos hablando de esta preposición para lugar, para tiempo, perdón, vamos a utilizarla entonces en los momentos del día, in the morning, para los años in 2023, para las fechas especiales o específicas in the Easter y para también las estaciones del año, como en el último caso que tenemos in the summer. Otra vez, in the summer, que quiere decir en el verano. ¿Listo? Ahora, si vamos a utilizar in para las preposiciones de lugar o para indicar lugares, perdón, vamos a utilizarla, por ejemplo, para países, in England, para vehículos como el carro, el coche, in a car, para decir que estamos atascados en tráfico, in a traffic jam y para decir que estamos en un barco, in a boat. Ahora, sería muy interesante que ustedes lo practiquen, lo pronuncien y empecemos entonces con las de la izquierda. Ahora, in the morning, muy bien, in 2023, in the Easter, in the summer. Y ahora, in England, in a car, in a traffic jam, in a boat. Sigan para más. Sigan para más.